Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de C-Tech y Más. En este nuevo video le traemos la cámara deportiva o de acción a caso B50 Elite para aquellas personas que estén cortos de presupuesto y quizás no tengan para comprar una GoPro y a la vez quieren grabar en 4K hasta 60 frames por segundo. Aquí podemos ver la caja donde indica que es nativa de 4K sobre 60 fotogramas por segundo. También indica que tiene estabilización electrónica de imagen y con el cover podemos llegar hasta 131 pies de profundidad bajo el agua. Lo cual es una locura. En la parte superior derecha podemos ver una imagen la cual nos indica que el control soporta mandos por voz los cuales pueden ser Action Photo, Action Stop Shooting, Action Start Video y Camera Turn Off. También podemos ver del lado derecho donde indica que el control es a prueba de salpicaduras y en la parte inferior nos indica el nombre de la aplicación a descargar en la Play Store o App Store dependiendo el dispositivo que tenga si es Android o iPhone llamada a caso de B. En la parte trasera podemos ver las especificaciones de la cámara donde nos indica que posee red inalámbrica integrada, ángulo de visión ajustable, pantalla de 2 pulgadas IPS con definición 4K. Nos permite grabar hasta 4K bajo 60 fotogramas por segundo como máxima resolución. 4K sobre 30 fotogramas por segundo, 2.7K sobre 60 fotogramas por segundo, 2.7K sobre 30 fotogramas por segundo, 1080 sobre 120 fotogramas por segundo, 720p sobre 240 fotogramas por segundo y 720p sobre 120 fotogramas por segundo. Entre los modos de video podemos grabar los siguientes. Modo video clásico, modo simple grabación según ajustes de video. Modo de video time lapse, la cámara genera automáticamente un video mediante su sesión de fotografías. Video cámara rápida, la caso B50 Elite puede capturar o acelerar desde 2X, 4X, 6X, 10X o 15X. También nos permitirá capturar fotografías a 20, 16, 12, 10 y 8 megapíxeles. El formato de captura de estas imágenes será JPG, sin posibilidad de capturar en formato RAW. Entre los modos de fotografía podemos encontrar los siguientes. Modo fotografía clásico, modo time lapse, la cámara capturará fotografía según intervalo que ajustemos y durante un tiempo ajustado por igual. Fotografía con retardo y reproducción de fotografía. Una ventaja de esta cámara es que incluye dos baterías de 1050 microamperes. Ya veremos en las pruebas de funcionalidad que tal el rendimiento de las mismas. Es multilinguaje, la tarjeta debe ser micro SD, la cual no viene incluida, pero recomendamos que sea micro SDXC clase 10U3, para que no tengas limitaciones para grabar en resolución 4K. Y de 64 GB de almacenamiento en adelante. Deben de tener ojo con eso, ya que las cámaras tienen un límite para soportar la capacidad de memorias. No todas soportan memorias de 64 GB, ni todas soportan memorias de 128 GB. También incluye soportes y accesorios. Aquí podemos ver todos los accesorios que incluye la cámara. Entre los demás accesorios, nos encontramos con cargador dual de baterías, anclaje con quick release, montura plana, montura curva, dos adhesivos, tres tornillos, cable mini USB, llave para apretar anclajes y el manual de acaso B50 Elite 4K. Vamos a proceder a encender el dispositivo. Y como podemos ver, aquí estamos en los ajustes. Podemos ver todas las resoluciones que nos permite grabar y demás opciones. En mi opinión personal, entiendo que esta cámara puede darnos un excelente resultado, en especial para las personas que quieran iniciar en el mundo de las cámaras de acción. Podría decir que esta incluso es hasta un poquito más avanzada, ya que hay otras que son más sencillas. Digamos que permiten grabar solo a 4K 25 frames por segundo, o hasta 1080 sobre 60 fotogramas por segundo. Lo cual puede ser suficiente para muchas personas, ya que no todos vamos a grabar en 4K, ni tampoco es lo más recomendable. Ya que también tenemos la opción de grabar en 2.7K, lo cual también nos da un buen resultado. Ya todo depende del uso que se le vaya a dar a la cámara. Y de si, claro está, quieres grabar una resolución mucho más alta que en 1080 o 2.7K. Y nada, hasta aquí el unboxing de lo que es la cámara de acción a caso B50 Elite. Esperemos que el video haya sido de su grado. Aquí no termina todo, ya que haremos una review completa, donde haremos las pruebas en todo tipo de ajustes, ya sea a 4K 60 frames, a 30, 1080, modo timelapse, slow motion, y todas las configuraciones que nos permita hacer la cámara de acción. Esto es todo. Esto es Citec y más. No olvides darle like, suscribirte y darle a la campanita para recibir notificaciones una vez hayamos subido más contenido. Esto es Citec y más y hasta pronto.